hola qué tal soy tm y bienvenidos a otro vídeo más pero antes de empezar quiero dar cordial salud a quitana y juan diego donoso gracias por su apoyo suscripciones y saludos y hoy te traigo noticias de sandys que presentó su memoria usb más pequeña y con más capacidad de todo el mundo y no olvides suscribirte y darle un clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de las notificaciones de nuevos vídeos que voy subiendo semana a semana como sabrás hoy en día las memorias usb están de moda mientras más pequeñas y con más capacidad pues tendrán más éxito pues esta compañía de sandys ha agarrado todas estas ideas para crear su nueva memoria usb sandys también ha aprovechado el 6 2019 va a presentar algunos de los productos que saldrán a la venta en el futuro en este caso la conocida marca ha presentado un prototipo de memoria usb una memoria flash con la que ha roto un nuevo récord siendo capaces de albergar en su unidad hasta 4 terabytes de datos según podemos leer en the verge no queda demasiado claro de si en realidad estamos ante una memoria usb o si por el contrario nos encontramos en un ssd muy pequeño ya que como podéis ver en la imagen el dispositivo integra un pequeño cable usb tipo c para conectar al equipo eso sí es increíble que sandys haya conseguido un dispositivo portátil tan pequeño en el que se pueda almacenar datos de 4 teras y la única pregunta que nos queda ahora es es la de si alguna vez saldrá al mercado o sólo fue creado para exhibir al público déjame tu opinión en la cajita de comentarios qué te parece esta nueva memoria de sandys que tiene 4 terabytes gracias por ver el vídeo si te gustó regalarnos un like y no olvides compartir esto con tus amigos y conocidos y por favor suscríbete a mi canal para más vídeos como estos y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima